¡Hombre! 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 Así yo trato de nazionar mejor, ¿eh? ¡Hombre! 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 ¡Un aplauso para Tomás, eh! A ver que no se escuchará el mundo, ¿no? A ver que no se escuchará, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Somos como el ayamán con la cama de vuelta Yo siempre salgo a correr con el primer disparo Y tú eres la cama de hierro de los desamparados Desde hace tiempo que la araña se mostró Te quiero corazón, pero te creo de vos Y lo hemos aprendido después de 25 años A disparar contra el olvido Y la intención de hacernos daño Y lo hemos aprendido hablando solo por los ojos Y a veces hasta disfrutamos Poniéndonos la vida un poco Y tú eres la cara y la cruz de la melancolía Y tú, mi muñeca, mi muñeca, mi muñeca En las noches, mi muñeca Y tú, mi muñeca, mi muñeca Y tú, mi muñeca, mi muñeca, mi muñeca, mi muñeca Y tú, mi muñeca, mi muñeca, mi muñeca Y tú, mi muñeca, mi muñeca, mi muñeca Silencio es donde hacernos daño, y lo hemos aprendido, a hablarnos solo con los ojos, y a veces hasta disfrutamos, jodiendonos la vida un poco. Y crees que todo va bien, y haces que yo me lo crea. Y lo hemos aprendido, después de 25 años, a disparar contra el olvido, sin la emoción de hacernos daño. Y lo hemos aprendido, a hablarnos solo con los ojos, y a veces hasta disfrutamos, jodiendonos la vida un poco. Un poco, jodiendonos la vida un poco. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Aplausos!